Y yo no sé qué va a pasar, por eso hoy voy a salir No sé si pueda mañana, tengo gente que quiere verme mal Ya no hace falta que les diga que yo soy el duro, esto es trabajo puro, rodeado de lo oscuro Y no me olvido que el presente predice el futuro, estos cabrones no me paran ni con conjuro Que oficiales que les pasa si tu chao me los curro, si las prendas están brillando es porque salís de lo oscuro Mi inseguridad loco ni seguro, como mi pistola hay Quieren pero saben que no voy a parar tan, comiéndose mi sobra Que me trae sol y no me asombra Y yo no sé qué va a pasar, por eso hoy voy a salir No sé si pueda mañana, tengo gente que quiere verme mal Por eso hoy voy a salir, no sé si pueda mañana, tengo gente que quiere verme mal No fui culto pa' tu vista a esas nenas que esta noche no se van a vestir de buena Manos arriba la blanquita y la morena que aquí tuviste tan buena La mano arriba, la vida es curta Como tu baila baby, como me mola mami Yo le gusto porque nunca estoy atrás, soy bandido no, Sebastián Yatra Manos arriba, la vida es curta Como tu baila baby, como me mola mami Indica Juanjo, se unieron las potencias musicales Ok, por aquí Sammerman, nice to meet you baby Hace un placer conocerte Directamente de España, Madrid Brasil latino mami, como te gustan, suéltale Por eso hoy voy a salir, no sé si pueda mañana, tengo gente que quiere verme mal No, 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 no、 no, 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 no no, 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 nada, no, 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 Gracias.